De antemano, pues bienvenidos a, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar TIP, en esta ocasión titulado Buenas Prácticas de Instalación y Mantenimiento de Bombas de Condensado, que hemos preparado para ustedes junto con nuestros proveedores y amigos de Aspen POMS. Le damos también la gran bienvenida a Rodrigo Mendoza, quien es consultor de desarrollo de negocios de Latinoamérica para Aspen POMS y quien nos estará impartiendo la sesión del día de hoy. Y pues sin más, por el momento, adelante Rodrigo, te cedo la palabra y bienvenido. Gracias Miriam. Pues bienvenidos de nueva cuenta, mi nombre es Rodrigo Mendoza y yo soy la persona encargada de la parte comercial de las bombas de condensado Aspen. El origen de la compañía como tal viene prácticamente, es una compañía inglesa en la cual nace esta compañía como Aspen, como la marca Aspen, principalmente por el desarrollo del primer producto de la compañía, que es una bomba de condensado para la remoción de condensados en los sistemas de aire acondicionado, principalmente en los evaporadores de estos sistemas. Y con la finalidad de buscar una solución a la remoción de los condensados, tres ingenieros contratistas en Inglaterra empezaron con el desarrollo del primer dispositivo del manejo de los condensados, que posteriormente se llevó a cabo y que al día de hoy es una bomba de condensado Aspen. Actualmente el negocio de Aspen ya es un grupo, un grupo de varias compañías, y inicialmente empieza con bombas, en este caso la marca como tal, posteriormente se agregó lo que es extra, que son accesorios, una gama de accesorios para montaje de tuberías, accesorios de montaje eléctrico para los equipos de aire acondicionado, algunos accesorios también para lo que vienen siendo las mismas bombas de condensado y soportes para las condensadoras de los minisplits. Posteriormente también se desarrolló la marca Bigfoot, que principalmente el negocio de Bigfoot son todos los soportes para equipos, ya sea equipos minisplit, manejadoras de aire, chillers, tuberías, y cableado eléctrico. Al día de hoy se han agregado dos áreas de negocio, que es Advanced Engineering, que son químicos, de limpieza para sistemas de aire acondicionado, y lo que viene siendo la marca J-Bark, que es una línea de herramientas para refrigeración y aire acondicionado. Como les decía, el origen de la compañía es inglés, en el caso de los químicos y las herramientas también son líneas y marcas de origen inglés. Todo el producto que actualmente nuestro distribuidor, TIP Refrigeración, comercializa, es importado de nuestros almacenes en Inglaterra. Básicamente, para lo que viene siendo el manejo de los condensados en los sistemas de aire acondicionado, tenemos dos componentes principales en el sistema de aire acondicionado, que viene siendo el serpentín condensador y el serpentín evaporador. Otros dos componentes que se agregan al sistema, es lo que es el elemento de expansión, que es la válvula de expansión o capilar, u orificio, y el compresor. Básicamente, esos son los cuatro componentes que se seleccionan por capacidad, los cuales tienen que estar balanceados en un sistema de aire acondicionado. Principalmente, en el evaporador es donde se generan los condensados. Al momento de estar operando el equipo de aire acondicionado, se está generando el condensado dentro del evaporador. Y este se genera básicamente porque dentro del sistema, a través de las tuberías, viaja el refrigerante con una pequeña mezcla de aceite, y al momento de entrar al evaporador, entra ese refrigerante en forma líquida. Anteriormente, pasa por la válvula de expansión, y el refrigerante, al momento de pasar por la válvula de expansión, se expansiona el refrigerante, manteniendo su estado líquido, y que va de una presión alta, que es la que sale del condensador, a una presión baja, que es la que entra al evaporador. Al momento que se expansiona ese refrigerante, entra el evaporador, y dentro del evaporador, se genera el cambio de fase, de líquido a vapor. Posteriormente, ya que está vaporizado ese refrigerante, pasa al compresor, es comprimido, se eleva su presión de una presión baja, que es la que está saliendo del evaporador, a una presión alta, que es a la cual está entrando al condensado. Posteriormente, en el serpentín condensador, entra a una presión alta, a una temperatura alta, ese refrigerante que fue comprimido por el compresor, y en su estado de gas, entra al condensador, y prácticamente el calor que absorbió en el evaporador, ese refrigerante, es rechazado al ambiente, a través del serpentín condensador. Ahí básicamente lo que se da, es un cambio de fase, de vapor a líquido, posteriormente sale del condensador, ese refrigerante, en forma líquida, y viaja otra vez a la válvula de expansión. Y así es como se está recirculando el refrigerante, dentro del sistema de aire acondicionado de refrigeración, y es como también opera como tal. Enfocándonos principalmente al evaporador, es un serpentín, el evaporador es un cuerpo, o un intercambiador de calor, que está aletado, que tiene tubería de cobre, y aleta de aluminio, y dentro del evaporador, al momento que viaja el refrigerante, y entra a través del evaporador, en forma líquida, y cambia su fase a forma de vapor, este cambio de fase, se lleva a baja temperatura, y baja presión. Por lo cual, dentro del evaporador, tiene una entrada de aire, el evaporador, que es a una temperatura alta, al momento que pasa a través del serpentín, toma la temperatura de las tuberías, y el aletado, a la cual se está evaporando ese refrigerante, y el aire que se hace pasar a través del serpentín, trae un cierto grado de humedad, esa humedad se empieza a impregnar, en las aletas, y en las tuberías, del serpentín evaporador, y es donde se genera la condensación, este es el proceso de condensación, dentro del evaporador, esa condensación, pues es, es este, agua, la cual cae en una pequeña charola, ya sea metálica o plástica, dentro del serpentín evaporador, y, posteriormente, se hace pasar, ese volumen de agua, a través de una manguera, y es enviado, directamente al punto, donde se quiere drenar el condensado, por lo cual, este, el manejo de los condensados, es bien importante, por ahí, la, la, solución más típica, que encontramos en el campo, y que es bien común, es, el drenaje por gravedad, que es lo que se hace, pues básicamente, se conecta tubería de PVC, a la manguera, que sale de la charola, y se hace, un, este, ahora sí, un, una tirada de tubería de PVC, que normalmente sale del área, que requerimos, este, climatizar, y, se, eh, manda ese condensado, al exterior del área climatizar, eh, a eso le llamamos un drenaje por gravedad, normalmente, ese, ese, eh, condensado, la gravedad, se manda, a la parte trasera, hablando de una casa habitación, a la parte trasera, de la casa habitación, llámese al patio, se puede mandar al jardín, o en algunos casos, en oficinas, o hasta en la misma casa habitación, sí, o departamento, se manda, también, al área donde se tiene, el baño, sí, o donde se puede, este, colectar, tal vez, algún depósito, la cantidad de condensado, de ese equipo de aire acondicionado, sí, típicamente, así se hace en campo, sí, normalmente, esos drenajes por gravedad, pues, hay que invertir más tiempo, en la instalación de la tubería, en algunos casos, hay que, eh, de igual manera, al momento, mandar las tuberías, del evaporador, a la condensadora, pues, hay que, perforar las paredes, sí, principalmente, uno de los datos, este, que hay que considerar, al momento de estar instalando, un equipo de aire acondicionado, llámese un mini split, pues, típicamente, lo primero que ubicamos, como instaladores, es el área donde se va a colocar, el evaporador, y dónde, y buscar dónde, dónde vamos a tener, que sacar la tubería, hacia la condensadora, y de igual manera, también, la manguera, sí, de condensados al exterior, en este caso, normalmente, los materiales, que se utilizan, para el drenado por gravedad, pues, eh, pues, es tubería de PVC, y también, pues, requerimos también, algunos, este, pegamentos, como tal, en algunos casos, tal vez, cinta, también, este, para forrar, o hacer algunas uniones, sí, pero con el paso del tiempo, pues, ese pegamento, o ese PVC que utilizamos, si es de pared muy delgada, o el pegamento, que utilizamos, es, no de muy buena calidad, pues, con el tiempo, se empiezan a hacer, este, pues, prácticamente, a perder las propiedades, ese pegamento, y, por ahí, empezamos con algún problema, de, eh, fugas de condensado, a través de la tubería, y esas fugas, pueden caer, en el falso techo, si tenemos un plafón, por ahí, en la instalación, y, pueden dañar, el falso techo, o, eh, en el peor de los casos, los, si descargamos, los condensados, hacia el jardín, pues, por ahí, por la misma tubería, al momento que está funcionando, el equipo de aire acondicionado, pues, se están generando los condensados, pero, mientras está el equipo, sin operar, prácticamente, la tubería está libre, y, normalmente, los insectos que tenemos en el jardín, viajan a través de la tubería, y, al rato, ya los tenemos, en el área de confort, o, en otros casos, también, si drenamos, hacia los baños, pues, cuando esté parado el equipo de aire acondicionado, los olores del baño, lo tenemos en el área, a climatizar, típicamente, este es una, una de las, este, eh, situaciones, eh, que, por drenar, por gravedad, son las que, normalmente, a futuro, se empiezan a presentar en el equipo, ¿sí? Para entender, este, la, la parte de las bombas de condensado, ¿sí? Voy a, a platicar un poco de los, de algunas definiciones como tal, ¿sí? Al momento de, considerar una bomba de condensado, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Las definiciones de altura, elevación y distancia. La altura indica la distancia de bombeo del agua sobre la bomba. Aquí tenemos un serpentín evaporador, ¿sí? Y, esta es la, esta pequeña franja color gris, que aquí tiene una, eh, franja más gruesa. Esta es la charola, aquí, eh, se, en este diseño, en esta figura, se ve, pues, las gotas de condensado, la manguera que va al depósito, y del depósito, a la bomba, ¿sí? Aquí podemos ver, esto es la altura que va, de donde está la posición de la bomba, al punto donde queremos drenar el condensado. Esa sería la altura. Y la elevación es la distancia que hay en el plano vertical del depósito a la bomba. Las bombas de condensado Aspen, en este caso, la familia de la bomba que ustedes pueden ver aquí en este slide, es una bomba de pistón. Esta bomba es de color naranja, esta es una mini o maxi orange. Esta bomba de pistón tiene una capacidad de poder succionar el condensado, desde el depósito hasta la bomba, que va conectado a través de manguera, manguera de vinil. Y aquí, después de pasar por la bomba, la puede descargar a través de la manguera de vinil, hacia un punto en el plano vertical, que nosotros queramos descargar ese condensado. Estamos prácticamente recolectando en la charola, haciendo pasar por el depósito, enviándolo a través de tubería hacia la bomba, y de la bomba hacia el punto donde queremos drenar el condensado. Esa elevación que tenemos nosotros entre la bomba y el depósito, la bomba tiene esa capacidad de succionar el condensado. Igual, si lo tienen al mismo nivel, bomba y depósito tiene también esa capacidad. Les comento esto, ¿por qué? Porque a veces nos topamos en las instalaciones que la bomba y el depósito no lo podemos meter dentro del evaporador. La bomba como tal y el depósito están concebidos para que se puedan ocultar dentro del evaporador. Pero en algunos casos, los fabricantes de los equipos de aire acondicionado buscan el tratar de compactar cada vez más los equipos. Y en este caso, pues, reducen los espacios que hay dentro del evaporador. Por lo cual, en algunos casos, es difícil poder colocar la bomba y el depósito dentro del evaporador. En este caso, si no es posible colocar depósito y bomba dentro del evaporador, la vamos a tener que colocar depósito y bomba de manera correcta. El límite que tiene la bomba en esa distancia entre el depósito y el cuerpo de la bomba es 1.5 metros. Y este nos lo va a dar la distancia entre el cable sensor de la bomba y el cuerpo de la bomba. Entonces, ¿se puede colocar la bomba de manera remota en una bomba de pistón? Definitivamente sí. Tiene esa capacidad, tiene esa ventaja la bomba de pistón ASP. Otro punto es la distancia. Indica hasta qué distancia puede ser bombeada el agua horizontalmente. Aquí, al momento de colocar la bomba y el depósito de manera remota, hay una distancia elevación, más la distancia que se tiene que vencer en el plano vertical de la bomba para mandar ese condensado a un punto donde se tenga que drenar el condensado. Como tal, estas dos distancias se tienen que sumar. Y pues esto nos estaría dando la distancia total como tal de la aplicación. Otro de los puntos importantes como producto, tenemos bombas clase 1 y bombas clase 2. ¿Cuál es la diferencia de bombas clase 1 y clase 2? Las clases 1 requieren por su construcción y su desarrollo de la parte de ingeniería, requieren estar aterrizadas. La bomba es un... Dentro del cuerpo tiene un motor eléctrico. En este caso, las bombas tipo clase 1, normalmente en su arnés de conexión eléctrica, traen un cable color verde con amarillo. Eso nos indica la tierra de la bomba, la cual se tiene que colocar en alguna parte, o conectar más bien en una parte del cuerpo del equipo del evaporador o de algún gabinete donde esté la bomba para aterrizar. Para esto nos ayuda a una protección del motor contra descargas eléctricas. Por lo cual, pues se requiere aterrizar como cualquier motor eléctrico, cualquier componente eléctrico, clase 1, a tierra, para evitar los daños eléctricos. Y hay otros componentes que son clase 2 o motores o bombas de condensado. Los equipos de clase 2 han sido diseñados de forma que no requieren toma de tierra como medida de seguridad eléctrica y normalmente disponen de un doble aislamiento como sistema de protección. El desarrollo de las bombas aspen tipo pistón están desarrolladas y clasificadas como clase 2. Por eso es que no trae el cable, ¿sí?, de tierra el verde con amarillo porque la bomba no se requiere aterrizar, ya que trae en el motor, ¿sí?, en el cuerpo del motor trae un doble aislamiento eléctrico que evita que se requiera prácticamente ese arnés, más bien ese cable verde con amarillo para aterrizar. ¿sí? Aquí en la pantalla van a poder ver la bomba como tal, el cuerpo, esta es una mini orange, ¿sí? Y, pues, estas son unas características, estas son unas de las principales características de la bomba, por si en dado caso, por ahí se preguntaban por qué esta bomba no traía el cable, ¿sí?, de tierra, ¿sí? Y normalmente en otras bombas de otros diseños, ¿sí?, de otras marcas, se van a topar con que se requiere aterrizar, ¿sí? Las únicas bombas aspen que se requiere, que traen ese cable eléctrico, ese cable de tierra, son nuestras bombas de condensado, pero de la familia centrífuga, bomba centrífuga. Las vamos a ver más adelante. Otro punto importante dentro de las bombas de condensado, aspen, principalmente en el tema de las bombas de pistón, ¿sí? Y cuando ustedes adquieren la bomba de condensado, prácticamente trae todos los accesorios que se requieren para hacer una buena instalación de la bomba, ¿sí? este es un kit, ¿sí?, de parte del kit que trae dentro de la caja la bomba y por ahí la bomba de condensado, ¿sí?, el nivel de ruido son 22 decibeles para la bomba de pistón, pero, este, dependiendo cómo se mide ese nivel de ruido, ¿sí?, aquí en el ejemplo en el de ahí que les muestro, dice, el nivel de ruido disminuye 6 decibeles cada vez que doblamos la distancia de medición, los decibeles es la unidad de medida con la cual medimos el ruido, ahí podemos ver en el slide que estamos mostrando, el daño en el oído son 120 decibeles, un martillo neumático son 100 decibeles, una lluvia moderada, el ruido que genera una lluvia moderada son 50 decibeles, un susurro 30 decibeles y una respiración calmada son 15 decibeles, ¿sí?, si nosotros midiéramos ese martillo neumático, ¿sí?, a 10 metros, pero, nos va a dar una lectura, pero si yo redoblo esa distancia a 20 metros, ¿sí?, por cada vez que yo redoblo esa distancia van a ser, va a disminuir ese ruido al orden de 6 decibeles, o sea que si a 10 metros yo ese martillo neumático medí el ruido y me dio 10 decibeles, ¿sí?, a 20 metros, ¿sí?, en este caso si mido otra vez ese martillo neumático voy a tener 4 decibeles a 20 metros porque estoy doblando la distancia. ¿A qué va este punto? ¿sí?, si el nivel de ruido de una bomba son 40 decibeles, que es el nivel de ruido de una bomba centrífuga a una distancia de 10 centímetros a 20 decibeles, a 20 centímetros, perdón, el nivel de ruido que voy a medir son 34 decibeles y a 40 centímetros tendremos 28 decibeles, ¿sí? Un incremento de 10 decibeles duplica el nivel de sonoridad percibida, es decir, un ruido de 40 decibeles lo percibimos con el doble de intensidad y un ruido de 30 decibeles, ¿sí? En este caso, pues sí, a menores decibeles, pues el impacto es mayor. Les comento esto, ¿por qué? Porque una de las características de las bombas Aspen es que el nivel de ruido es muy bajo, ¿sí? Pero es bien importante, ¿sí?, cómo instalamos la bomba de condensado, ¿sí? Ya en el equipo o de manera remota, es bien importante saber qué accesorios utilizar del kit de instalación. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. En la gama de bombas de Aspen, Aspen prácticamente es el, dentro del portafolio de bombas de condensado, es el que mayor rango de productos tiene, es prácticamente el único fabricante que ofrece el rango completo de bombas en diferentes aplicaciones. La de pistón, que es esta gama de bombas, las minibombas, las peristálticas, las centrífugas y las de diafragma, ¿sí? Por ahí, este, si ustedes están dentro del negocio de la refrigeración, pues dentro del negocio de la refrigeración, lo que vienen siendo las vitrinas refrigeradas, tenemos las bombas de diafragma, que son estas dos que mostramos en el slide, y también tenemos para calderas, bombas específicamente para calderas, bombas peristálticas, que estas básicamente generan un vacío a través de la manguera y están rotando ese condensado a través de un rotor que tiene interno el motor de la bomba, ¿sí? Y las bombas típicas de pistón, que son las minibombas, ¿sí? O maxibombas para sistemas de aire acondicionado comerciales y la bomba centrífuga. Estas dos gamas de bomba, la centrífuga y la de pistón, son las más comerciales. ¿Qué es esta gama? Las de pistón, es la mini y la maxiorange, que es mini y maxiorange es porque el cuerpo y la bomba como tal es de color naranja. Tenemos la mini y la maxilán, que esta bomba incluye canaleta y es color verde, ¿sí? La conexión de entre y de salida es en tipo codo a 90 grados. Tenemos la mini blanca, en este caso la mini blanca es una bomba color blanca, ¿sí? La mini aqua, que es una bomba este color azul, ¿sí? Que es, los colores son los que diferencian a la bomba, el tipo de bomba y la mini tank, en este caso es una bomba de pistón pero con un depósito mayor, ¿sí? De almacenaje de condensado, si lo comparamos con el resto de las bombas de pistón. Vamos a ver cómo funciona el pistón de una bomba, ¿sí? como tal de las bombas de pistón. El corazón de la bomba de pistón es un pistón como tal, como su nomenclatura y nombre lo dice, ¿sí? Consiste básicamente en un pistón de acero, un muelle y dos válvulas antirretorno. Aquí podemos ver la figura 1 y la figura 2. La corriente que circula por la bobina montada, ¿sí? La bobina es esta parte gris que ven aquí y esta parte que básicamente este es un corte transversal y esta parte gris envuelve, ¿sí? Vamos a decirlo, la camisa donde se mueve el pistón o el espacio donde el pistón se mueve prácticamente dentro de lo que viene siendo el cuerpo del cuerpo en este caso de la de la camisa del pistón como tal, ¿sí? Esta parte, esta parte gris clara es la cabeza del pistón. Esta parte que vemos por aquí como un resorte, este es el muelle. Entonces, la figura 1, el pistón está en la parte superior, ¿sí? Comprimiendo el muelle. Este es la bobina, esta bobina pues es prácticamente una un un embobinado que está a través del pistón de la camisa donde se mueve el pistón, ¿sí? Y esa bobina genera un campo magnético, ¿sí? La corriente que circula por la bobina montada alrededor del pistón crea un campo magnético que mueve el pistón hacia adelante. Esta es la figura 1, presionando el muelle. Cuando la corriente se interrumpe, el muelle empuja el pistón hacia atrás, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la bobina al momento que se interrumpe la corriente, ¿sí? El campo magnético que genera esa bobina prácticamente se detiene y el pistón regresa a su posición original, ¿sí? El muelle del pistón en este caso en la figura 2, cuando la corriente se interrumpe, el muelle empuja el pistón hacia atrás. La frecuencia del trabajo de pistón es de 50 o 60 veces por segundo en la cual el pistón está succionando y descargando el condensado. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque así entendemos más de la operación interna de la bomba. En ocasiones, pues, vemos el cuerpo de la bomba como tal, pero no sabemos que hay internamente y cómo funciona. Parte de esta charla, pues, es que podamos entender cómo funciona internamente, qué es lo que trae esta bomba internamente también. Este movimiento del pistón crea una presión, una depresión en el interior de la cámara donde está alojado el pistón absorbiendo el agua condensada a través de la válvula antirretorno que se abrirá. Posteriormente, el movimiento de retorno al pistón, la válvula se cerrará y el agua será expulsada por el lado contrario, circulando por el espacio de la cámara que hay alrededor del pistón. Las válvulas antirretorno aseguran que el agua solo pueda circular en un solo sentido. El agua es expulsada, el agua expulsada actúa como refrigerante y lubricante en las bombas de pistón. Por este motivo es muy importante que este tipo de bombas no trabajen invasivo. Siempre es importante asegurar que las bombas de condensado de pistón una vez que hace su primer ciclo de operación la bomba instalada de nueva entre el depósito y la bomba se conecta manguera del depósito a la bomba y en este caso en el primer ciclo de la bomba mientras no se llene el depósito de condensado de agua la bomba en su primer ciclo entre la manguera de conexión del depósito a la bomba pues va a haber aire. pero después del primer ciclo una vez que ya se llenó el depósito y se está mandando la instrucción a que arranque la bomba va a empezar a succionar ese aire y a jalar la columna de agua. Estoy hablando en el primer ciclo de la bomba. ¿A qué me refiero? Que nosotros estamos instalando una bomba nueva prácticamente y en el primer ciclo de operación de la bomba va a estar jalando aire y va a estar jalando la columna de agua del depósito. ¿Sí? En ese momento la bomba va a ser ruido y vibración en exceso. ¿Sí? Va a ser un ruido perceptible ¿Sí? Y una vibración en el cuerpo. Una vez que llega la columna de agua a la succión de la bomba a ese ruido y esa vibración ¿Sí? Se reducen prácticamente. ¿Sí? Pero si es si ustedes detectan que hay un que la bomba está haciendo un ruido ¿Sí? que es detectado fácilmente muy seguramente esa bomba está arrancando en seco. Normalmente la operación de la bomba es cuando se está generando el condensado en el equipo de aire acondicionado. ¿Cuándo genera el condensado el equipo de aire acondicionado? Cuando está trabajando, cuando está batiendo temperatura en el área de confort. Ahí es donde se está generando el condensado. Si el equipo de aire acondicionado está sin operación ahí en ese punto no se está generando condensado. ¿Sí? Entonces, en este caso es bien importante asegurar que en todos los ciclos de la bomba se asegure que haya condensado en la succión de la bomba. ¿Por qué? Porque aquí como nos dice el agua expulsada actúa como un refrigerante y lubricante en este tipo de bombas. O sea, para que se pueda lubricar el pistón al momento de estar trabajando y se puede enfriar el motor requiere del condensado en la succión. Si la bomba está en sus ciclos de trabajo sin condensado en la succión, muy seguramente esa bomba como les comentaba va a hacer mucho ruido, se va a sobrecalentar y la vida útil de esa bomba se va a arrepentir prácticamente. Esa bomba está ahora sí prácticamente condenada a que se dañe en un muy corto tiempo si no aseguramos que la bomba está arrancando con condensado a la succión en sus ciclos de trabajo. La bomba al igual que el equipo de aire acondicionado una vez que alcanza temperatura deja de trabajar el equipo de aire acondicionado. Las bombas tienen sus ciclos de arranque y de paro. Por eso dentro de la característica de la bomba de pistón son bombas de trabajo no continuo. Hablando en general independiente de las marcas todas las bombas de pistón requieren condensado a la succión para poderse lubricar hablando en general de las bombas de pistón. Por eso es que nosotros hacemos mucho hincapié en este tema por el tema de que siempre tienen que estar trabajando con agua de succión. Si una bomba no se asegura esa operación correcta prácticamente la vida útil se va a reducir y se va a dañar esa bomba. Las bombas de pistón son adecuadas para alturas y distancias grandes pero no son muy adecuadas para evacuar caudales grandes. Otra parte importante dentro de la operación de la bomba de condensado tenemos lo que es el depósito. Este es el cable sensor y este es el depósito de la bomba. Si nosotros abrimos la caja de la bomba Mini Orange viene ensamblado este depósito de fábrica. Este depósito aquí podemos ver que trae una etiqueta aquí trae un conector que le llamamos respiradero y aquí adentro en el depósito si quitamos la tapa podemos ver que este es un cable y que este es el cable sensor que es un conector tipo telefónico si lo pueden ver este es la tapa del depósito y este aquí tenemos nosotros si este conector que vemos aquí que es el dispositivo en este caso el respiradero y este es el este cable sale de este vástago este vástago que ven ustedes aquí es una parte plástica y aquí adentro si aquí adentro de este vástago está esta tarjeta electrónica que ven ustedes en el slide esta tarjeta electrónica son unos sensores tipo efecto hall que ese es el nombre correcto de estos sensores y tenemos tres sensores aquí pueden ver los estos conectores en color negro si son los son los sensores tipo efecto hall estos efectos estos sensores aquí es donde se mueve el lo que viene siendo el flotador una vez que llega este es el depósito que viene ensamblado si y aquí podemos ver nosotros el flotador este flotador tiene dos caras esta cara que es completamente oscura y esta cara que es un poco más clara si si ustedes ven en la cara oscura aquí trae una pequeña lo que es el flotador es una dona y adentro trae otra cara que es más oscura que es otra dona esa dona que está adentro es un imán si este imán está en la parte superior solamente en la parte de atrás no se ve el imán solamente se ve en la parte frontal ese imán genera un campo magnético y ese campo magnético es detectado por los sensores de efecto Hall y en base a eso si nosotros ponemos la tapa y el y el vástago este se coloca en medio exactamente del sensor perdón en medio del flotador y aquí al momento que llega agua a través del depósito se empieza a subir el nivel de agua dentro del depósito y empieza a mover el flotador entonces a través del campo magnético esa tarjeta electrónica que está dentro del vástago puede detectar la posición del flotador a través del imán porque está generando un campo magnético pero si ese flotador al momento que yo instalo mi bomba y tengo que manipular prácticamente el depósito para poder hacer las conexiones de entrada y salida con manguera si con manguera vinil en este caso dentro del kit de instalación viene esta manguera que es de vinil de pared gruesa viene un tramo de aproximadamente 30 centímetros viene este cople transparente y viene también este codo que es manguera también de pared gruesa dentro de los accesorios si estos tres componentes se agregan en la caja para que para que se pueda colocar de manera correcta la manguera que viene de la charola se pueda conectar a esta manguera o si el espacio es muy reducido que se pueda conectar este codo si o si la distancia es muy alta si o hay mucho espacio dentro del equipo que se pueda resolver de la mejor manera llámese en este caso con este cople si o también con la manguera o muy probablemente tal vez solamente con un tramo de esta manguera van a poder resolver la conexión de la manguera y la charola condensados al depósito pero también es bien importante mencionar que hay que fijar el depósito ¿si? porque para evitar algún efecto de torsión si yo pongo esta manguera aquí y el depósito está suelto como está suelto el depósito va a generar un par de torsión a través de la manguera y lo que puede pasar aquí si el depósito está suelto es que se obstruye hace este efecto y esto nos va a generar un taponamiento a la entrada del depósito y esto nos puede dañar la bomba ojo con esto otro de los puntos dentro del depósito es que el depósito trae una malla que es de cobre que es esta pequeña malla que ustedes pueden ver aquí es una malla de cobre prácticamente la función de esta malla de cobre es que el cobre es un superconductor y el agua también es un superconductor por lo cual ese contacto de agua y el material de cobre de la malla genera un efecto de electrólisis que evita que se genere una o más bien que en este que se genere lo que viene siendo bacterias aquí dentro del depósito obviamente si el equipo de aire acondicionado el evaporador no tiene un buen mantenimiento todos los contaminantes que se encuentran dentro del evaporador llámense pelusas de ropa cabello polvo principalmente por ahí si en el área a climatizar tienen por ahí mascotas o el ambiente el es muy agresivo en el cual hay bastantes contaminantes en el aire todos esos contaminantes van a ir a caer al evaporador del sistema aire acondicionado acuérdense que el evaporador dentro de un área a climatizar es un filtro que está filtrando el aire pero también está filtrando el ambiente en el cual pues ahí van a encontrar ustedes una cantidad enorme de contaminantes principalmente y en su mayoría polvo pero si no se da un buen mantenimiento al evaporador pues obviamente todos esos contaminantes van a caer en la charola y de ahí van a viajar a través de la manguera de la charola al depósito de la agua por lo cual es importante si el ambiente es muy agresivo normalmente en las bombas de pistón lo recomendable es que el condensado esté limpio si en dado caso no se puede asegurar ese punto ya que por ahí me ha tocado en algunos proyectos también instalan los equipos de aire acondicionado y sigue la construcción de esa casa habitación o de esas oficinas o de torre de apartamentos a veces se incurren colocar los equipos de aire acondicionado y todavía no se termina la construcción y me ha tocado ver por ahí que hasta en la charola se encuentran este partes de de cemento partes del mismo material de los blocs de los ladrillos con los que se hace la construcción en la charola y pues todo eso ya una vez que prenden los equipos de aire acondicionado y no los limpien todo ese polvo todos esos contaminantes van a dar a la bomba de condensado obviamente pues trae un filtro en la bomba pero pues es muy este sucio el condensado que venga con muchos sedimentos ahí lo recomendable es colocar un filtro de malla que también Aspen lo comercializa a través del depósito para evitar que se dañe o que esos sedimentos vayan a dar al cuerpo de la bomba otro punto importante si se llega a dar mantenimiento al evaporador y a la unidad condensadora en el evaporador lo recomendable es desconectar a través de manguera el depósito y la bomba para poder limpiar con los químicos el serpentín del evaporador porque bueno aquí en México los químicos de limpieza normalmente son muy ácidos imagínense tan ácidos que son que atacan las tuberías y los aletados de los serpentines ya después de dos tres lavadas ya el serpentín parece de papel ¿no? ¿por qué? porque ya la acidez atacó las aletas y las empiezan a dañar ahí lo recomendable es desconecten la manguera que va de la manguera de condensados de la charola hacia la bomba y que todo ese químico caiga a algún depósito y evitar que pase a través del depósito de la bomba y que viaje hacia la bomba como tal o la otra sería utilizar químicos que no sean tan agresivos tan ácidos eventualmente lo pudiera aceptar la bomba de condensado pero si es muy ácido si la acidez es muy alta no es recomendable aquí lo que les comentaba en la tapa la tapa de donde viene el vástago de la tarjeta electrónica la tapa trae un sello hermético completamente para evitar que el condensado salga del depósito y recomendable siempre el imán del flotador siempre tiene que ser hacia la parte superior de lo contrario que va a pasar se va a llenar el depósito si el imán usted lo pone hacia abajo se va a empezar a llenar el depósito no va a detectar el campo magnético la tarjeta electrónica y la bomba el efecto que les va a dar es que no va a arrancar y se va a desbordar el depósito ¿sí? es bien típico este tipo de situaciones ¿sí? ahí lo que tienen que hacer ustedes es únicamente el flotador colocarlo en la posición correcta ¿sí? por eso les mencionaba aquí trae una etiqueta el depósito en la cual les indica a ustedes cuál es la posición correcta acuérdense siempre el imán hacia la parte superior el otro punto importante señores es este pequeño pivote ¿sí? que es el respiradero en lo que viene siendo el kit de instalación de la bomba pues trae un rollo de tubo de vinil estos son unos velcros esos velcros sirven para fijar el depósito ¿sí? de la bomba ¿sí? en una superficie en una superficie horizontal ¿sí? el depósito se puede fijar el depósito siempre se tiene que colocar en una superficie horizontal nunca a un cierto ángulo ¿sí? o en esta posición nunca siempre tiene que ser en una posición horizontal ¿por qué? porque si lo colocan en un ángulo el flotador como está en un nivel de agua cuando se llena el depósito va a tender a dar falsos falsas este a generar falsos de arranque o paro de la bomba este tramito de manguera y vinil se coloca en el respiradero este respiradero como este tramo de manguera que se coloca en el respiradero una su función es que si nosotros metemos el depósito dentro del evaporador ¿sí? que eventualmente el diseño y la la concepción de estas bombas de pistones que se puedan meter dentro del evaporador de manera oculta pero si el evaporador es muy compacto pues va a haber bombas que no vamos a poder las meter junto con el depósito dentro del evaporador pero el concepto como está concebido es que la bomba y el depósito se puedan meter dentro del evaporador ¿sí? y este 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 tramo de tubo de vinil se coloca en el respiradero ¿cuál es la función de este tramo de tubo de vinil? es evitar que cualquier accesorio ya sea dentro del evaporador llámese alguna superficie plástica alguna superficie metálica cables eléctricos o el mismo cable sensor de la bomba pudieran tapar este conector del respiradero de la bomba ¿por qué? porque como nosotros conectamos aquí esta es la entrada y la salida del depósito estos dos conectores entrada y salida aquí va conexión manguera y acá va conexión manguera hacia la bomba ¿sí? si nosotros tenemos sellado aquí con manguera y sellado acá para poder drenar o sacar el condensado del depósito de la bomba la bomba ¿sí? para poder jalar la columna tiene que estar libre este conector o este respiradero si en dado caso este cable llegase a tapar ese respiradero la bomba no va a poder sacar la columna de agua del depósito o eventualmente si esta manguera está completamente flexionada ¿sí? como lo ven ustedes aquí así de esta manera ahí estamos generando una obstrucción no se va a poder sacar el condensado este punto es bien importante aunque es muy simple es bien importante ¿sí? ¿por qué? porque en algunos evaporadores es muy este las áreas son muy reducidas ¿sí? y eventualmente solamente podremos colocar el depósito pero importantísimo este tubo de vinil este tramito viene en el kit y es bien importante que ustedes lo puedan utilizar por eso viene este tramito de manguera el otro punto importante ustedes pueden ver aquí en el kit también trae cinchos plásticos toda unión de manguera que vaya de la charola de la manguera de charola de condensados al depósito y del depósito a la bomba tiene que estar ¿sí? todas las uniones encinchadas para evitar a futuro cualquier fuga de condensado esto es bien importante ¿sí? que ustedes lo consideren otro punto importante aquí en el cuerpo de la bomba es este este es el conector que viene del sensor este conector es tipo telefónico y se conecta en este conector que trae el cuerpo de la bomba en este caso es una mini branch este cable con conector tipo telefónico tiene que conectarse hasta un punto en el cual se escuche el clic ¿sí? de conexión si no se escucha ese clic está mal conectado ¿sí? este conector trae unos pequeños dientitos en la parte de atrás que ustedes aquí pueden ver de igual manera el puerto de la bomba que hay esos pequeños dientes si no lo conectamos bien se pueden sobrecalentar y se pueden fundir y ya no hace un buen contacto ¿sí? en la bomba de comenzar hay que tener mucho cuidado otro punto importante también es que ustedes pueden ver aquí en el cuerpo de la bomba unas pequeñas flechitas ¿sí? en ambas partes ¿sí? aquí nos puede indicar que el el sentido de la bomba es hacia allá esta es la succión y esta es la descarga de la bomba esto hay que tener mucho cuidado también al momento de conectar la bomba porque me ha tocado ver en campo algunas bombas que dicen oye no está descargando y está aventando todo el condensado por el depósito pues resultó que la conectaron al revés ¿sí? en lugar de conectar la succión conectaron la descarga ¿sí? y la succión del otro lado entonces pues prácticamente como el cable en este caso este cable es el del cable sensor ¿sí? el que manda la señal del depósito cuando está detectando la posición del flotador ¿sí? y pues sí pues va a funcionar porque se llenó el depósito y el flotador está en su punto máximo lo está detectando el sensor que está en el vástago interno y está mandando la señal a que arranque el agua y ahí pues se va a empezar a drenar el condensado por el depósito otro punto importante también es que dentro este esta esta corte transversal de la bomba ¿sí? aquí podemos ver nosotros el motor de la bomba la succión está en esta parte y la descarga en esta parte aquí está el motor y el embonduinado de la bomba y esta parte blanca que ven ustedes aquí es un epóxico blanco ese epóxico blanco se inyecta una vez que está montado el motor y rellena toda esta parte del cuerpo de la bomba eso ayuda a que la bomba se reduzca el nivel de ruido y en temperatura de operación y por eso ustedes agarran la bomba y pesa el cuerpo de la bomba ¿por qué? porque hay un epóxico plástico blanco internamente aquí en la bomba ¿sí? eso es bien importante porque esa es la ventaja que le da a la bomba a trabajar aquí internamente está el motor si ustedes en operación tocan la bomba la bomba no se siente caliente ¿sí? se reduce el nivel de ruido y pues la operación es a un nivel de ruido bastante baja ¿sí? aquí podemos ver en este slide ¿sí? lo que viene siendo los sensores efecto Hall ¿sí? en las bombas de pistón ¿sí? para activar estos sensores efecto Hall son para activar y parar la bomba y para abrir el interruptor de seguridad de exceso y nivel de agua esas son las funciones del nivel ¿sí? en este caso de las funciones de los sensores efecto Hall en una lo que viene siendo el vástago de el depósito de la bomba conectada el flotador incorpora un imán es el imán que ahorita les mostraba el eje central del depósito hay tres sensores de efecto Hall que detectan la posición del imán en la figura 1 el sensor inferior bomba off ¿sí? aquí básicamente nos va a indicar que el flotador está en su punto mínimo va a haber un poco de nivel de agua mínimo también ¿sí? pero en ese punto el flotador o más bien la condición de la bomba va a ser que va a estar apagada el sensor intermedio ahí nos va a indicar cuando empieza a llegar agua al depósito y empieza a subir el nivel de agua junto con el flotador a la mitad va a empezar a mandar la señal a través del cable sensor ¿sí? el sensor hacia la bomba que arranca y si ese si este flotador se mantiene mucho tiempo en la posición máxima llámese el punto máximo de la cantidad de condensado dentro del depósito va a mandar la señal a que la bomba pare ¿sí? este la bomba dentro de sus conexiones trae un sensor de relé de alarma contra desbordamiento de depósito ¿sí? entonces en ese punto si el flotador se mantiene mucho tiempo en su posición máxima va a mandar abrir el relé de alarma para evitar el desbordamiento y ahí la bomba va a parar va a dejar de trabajar hasta que se revise porque se está manteniendo mucho el flotador en su punto máximo de lo contrario lo que va a pasar es que la bomba al momento que el flotador está en su posición media hacia arriba va a mandar la señal a que arranque la bomba va a empezar a jalar la columna de agua y va a empezar a descargar el condensado una vez que prácticamente ya bombeó todo el condensado el flotador va a llegar a su punto mínimo y en ese momento la bomba va a parar normalmente cuando conectamos eléctricamente la bomba siempre va a estar alimentada aquí lo recomendable es que se conecte la tablilla del evaporador y que no se conecte en serie con ningún otro componente del sistema de aire acondicionado ¿por qué hago esta aclaración? porque por ahí me han hecho comentarios que hay algunos instaladores que ponen en serie la bomba con el compresor entonces paran el compresor y paran la bomba de condensado pero eso es una práctica nada recomendable ¿por qué? porque al momento que se está condensando cuando se está generando el agua de condensado en el evaporador la bomba si nosotros la paramos repentinamente porque paró el equipo de aire acondicionado dentro del evaporador hay un periodo de escurrimiento del serpentín que eso es condensado que tiene que viajar hacia la bomba y la bomba lo tiene que mandar al punto de drenaje del condensado si nosotros paramos repentinamente la bomba y el compresor va a parar el sistema de aire acondicionado y no se va a dar ese tiempo de escurrimiento en la charola por lo cual muy seguramente se va a desbordar el depósito porque la bomba está parada ojo no es recomendable colocarlo en serie con algún otro componente del sistema aquí podemos ver en este slide una pues una representación de aquí viene el conector que viene a 90 grados que viene en el kit de instalación en color negro esta es la entrada del depósito aquí vemos la malla el flotador el cable sensor el tramo de tubería vinil hacia lo que viene siendo respiradero si aquí va conectado el cable sensor al cuerpo de la bomba aquí conectamos de la salida del depósito a la entrada de la bomba a la succión aquí vemos la flechita y aquí esta es la descarga aquí vemos el dispositivo antisifón y este es el arnés eléctrico de la bomba aquí podemos ver cuatro cables no viene el cable de tierra de la bomba porque es una bomba clase 2 si todas nuestras bombas de pistón son clase 2 y aquí estos cuatro cables tenemos uno rojo uno negro un morado y un gris el rojo y el negro es para alimentación eléctrica y el morado y el gris es para conectar el relé de alarma contra desbordamiento de depósito ese lo pueden ustedes conectar a la alimentación de la línea de la alimentación eléctrica si y a la línea del evaporador dentro de la tablilla el evaporador ahí lo pueden conectar si se activa abre el circuito y prácticamente deja de funcionar la bomba y el evaporador para que se pueda revisar si es un sistema normalmente cerrado si se abre el circuito interrumpe la alimentación y para el equipo esa es la función del relé de alarma y aquí pueden ver en esta foto cómo se conecta de manera visual todos los puntos de la bomba obviamente aquí nos faltó esto es básicamente a manera de demostración todas las uniones de conexión con manguera aquí en este punto en este punto en este punto todos tienen que ser encinchados al igual el dispositivo antisifón también se debe colocar cinchos plásticos para completamente evitar que a futuro o durante la operación de la bomba en su vida útil pueda haber alguna fuga de condensado si se le da servicio a la bomba y se quitan los cinchos si se vuelve a conectar y se vuelve a ensinchar la conexión para evitar algún problema futuro el tubo de vinil es un tubo de vinil de pared gruesa y viene a un diámetro reducido para poder asegurar que haya presión suficiente si yo lo quiero conectar al al conector al respiradero pues se batalla ¿por qué? porque viene para que quede justo pero aún así se tiene que colocar el cincho plástico 100% recomendable aquí lo coloqué y miren ahí está se batalla para poderlo retirar de igual manera se coloca en la salida si aquí pueden ver si el tubo de vinil es de pared gruesa si esto ¿por qué utiliza Aspen el tubo de vinil de pared gruesa? es principalmente ¿por qué? porque cada codo que viaje del depósito a la bomba y de la bomba a la descarga es asegurar que si hay un hay que hacer un codo a 90 con la misma con la misma manguera de vinil es evitar que se chupe la manguera ¿sí? en ese codo pues si hacemos pasar la manguera a través de espacios muy reducidos que no una que no se torsione ¿sí? y la otra es que no se chupe normalmente esta manguera cuando el instalador requiere más manguera normalmente esta manguera van y la compran en la ferretería en la ferretería les ofrecen una manguera plástica el vinil es un derivado del plástico al final del día pero esa manguera de plástico que le ofrecen en las ferreterías es una manguera de nivel ¿sí? esas mangueras son de plástico muy suave y la pared es completamente delgada entonces cuando se tenga que hacer este tipo de 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 codo en la manguera muy seguramente esa manguera se va a chupar ya sea en la succión o en la descarga y eso nos puede dañar la bomba y con esa mucho ojo con eso ¿sí? de igual manera a través de Taipei ustedes pueden conseguir los rollos de tubo de vinil si son rollos de 30 metros ¿sí? de este de pared gruesa el original el que viene en el kit otro punto importante es el rendimiento del drenaje de agua en función a la altura aquí estos tres ejemplos podemos ver la altura de descarga de un metro ¿sí? de 5 y de 10 metros y cómo se va en cierta manera la disminución de caudal a través de la manguera cómo se va dando ¿sí? aquí es bien importante eh determinar normalmente la distancia que hay del evaporador de donde se va a colocar la bomba al punto donde vamos a drenar el condensado y también es muy importante que ese eh ahora sí esa tirada de tubería ¿sí? de la manguera hacia el punto donde vamos a drenar el condensado saber ¿sí? cómo es que se va a hacer ese trazado ¿sí? de de distancia si esa distancia total es eh horizontal o vertical o la combinación de las dos ¿por qué? porque en una vamos a decir un ejemplo de un equipo un mini split que prácticamente yo tengo una distancia de un metro del evaporador al punto donde quiero drenar el condensado o la distancia que hay del evaporador al techo es un metro pero hay una distancia horizontal arriba de ese techo de 10 20 metros ¿sí? ahí en ese caso eh la bomba su trabajo más fuerte va a ser en la vertical en los dos metros ¿sí? la distancia horizontal si ustedes le dan un grado de inclinación a la manguera ¿sí? por gravedad ese 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 condensado va a viajar sin problema a través de la manguera lo importante a lo que va este comentario es que siempre tenemos que tener en mente la distancia total pero considerando ¿sí? para la selección de la bomba la distancia horizontal y la distancia vertical ¿sí? este normalmente si ustedes tuvieran ese ejemplo que les doy que es un plano vertical en dos metros y son 10-20 metros en horizontal la bomba va a funcionar venciendo los dos metros en vertical de ahí para adelante se va a drenar el condensado de manera horizontal por gravedad y pueden ser hasta 100 metros ¿sí? los puntos importantes para la selección de una bomba condensado es el tipo de unidad de aire acondicionado si es una unidad tipo mini split si es una si es una unidad de aire acondicionado con el evaporador tipo cassette si es un fan and coil si es un piso techo dependiendo ahora sí cuál sea la configuración del evaporador o del equipo de aire acondicionado es como nosotros vamos a seleccionar la bomba condensado otro punto importante es el tipo de instalación si va a ser en superficie si va a ser en un falso techo si va a ser con canaleta si va a ser de manera remota ¿sí? eso es también importante para poder saber qué bomba de condensado vamos a utilizar otro punto importante es para la selección de la bomba de condensado es el equipo la potencia o la capacidad de esa bomba de ese equipo de aire acondicionado normalmente la placa del equipo de aire acondicionado nos indican ¿sí? la capacidad del equipo en veteos por hora o toneladas el voltaje el refrigerante las presiones de trabajo las conexiones de entrada y salida de ese equipo ya sea de la evaporadora o de la condensadora pero nunca nos dicen cuál es el el flujo de condensado de operación a ciertas condiciones del equipo eso es importante para una selección de una bomba de condensado el flujo el flujo de agua por hora que genera el equipo al estar operando distancia de absorción de condensados en este caso cuál es la distancia de donde está el depósito al cuerpo de la bomba altura de impulsiones de la bomba al punto la altura que tenemos que avanzar en el plano vertical y horizontal dimensiones hay una restricción de espacio dentro del evaporador como le han mencionado pues si el evaporador es muy reducido pues vamos a tener que utilizar tal o cual y el otro punto importante es si el nivel de ruido también es considerable volviendo al tema del condensado del nivel de condensado del equipo de aire acondicionado aquí como referencia para ustedes un aire acondicionado produce aproximadamente 7.5 litros de condensado por hora por cada kilowatt de capacidad del equipo el kilowatt es una unidad de medida al igual que las toneladas de refrigeración o los metros por hora un kilowatt equivale a punto 284 toneladas 10 kilowatts que es el ejemplo si en este caso si el ejemplo que vamos a ver un aire acondicionado produce generalmente punto 75 litros de condensado por hora por cada kilowatt cuántos litros de condensado produce una unidad de 10 kilowatts aquí multiplicamos 10 kilowatts por punto 75 y nos da 7 litros 7.5 litros de condensado por hora TR son toneladas de refrigeración una TR son 12.000 BTUs por hora 10 kilowatts que son 2.84 toneladas para fines prácticos y redondear este número lo vamos a ver en el punto de 3.3 toneladas o 36.000 BTUs son 7.5 litros por hora de condensado producido entonces una tonelada o 12.000 BTUs por hora genera 2.5 litros por hora de condensado esto a ustedes les puede servir como referencia si de la cantidad de condensado que genera en base a capacidad el equipo de aire acondicionado es bien importante que lo consideren obviamente la cantidad de condensados aquí en letras pequeñas la cantidad de condensados generados por un equipo puede variar en función de la geografía y la climatología ¿a qué se refiere esta nota? a que no es lo mismo nosotros instalar un equipo de aire acondicionado en la Ciudad de México que si lo instalaríamos allá en San Carlos ¿sí? en en Sonora ¿sí? o en en este en Puerto Vallarta en Jalisco ¿sí? o en en Cancún en Quintana Quintana Roo a nivel del mar ¿por qué? porque en estas zonas ¿sí? la cantidad de humedad relativa en el aire ¿sí? normalmente anda alrededor del 98 el 100% entonces la cantidad de condensado pues sí va a ser mayor esto también va a la par de que si el equipo de aire acondicionado cuando nosotros hablamos de capacidad normalmente lo que varía en el equipo de aire acondicionado es el evaporador el tamaño ¿sí? el tamaño del intercambiador de calor que tiene ese evaporador dentro que es el serpentín de igual manera la condensadora ¿sí? al tener mayor superficie de transferencia ¿sí? tenemos mayor cantidad de condensado ¿sí? pero principalmente uno de los valores que más este eh afectan es el nivel de humedad relativa en el aire estas son las bombas centrífugas que estas bombas centrífugas a diferencia de las de pistón aquí podemos ver nosotros que el motor está en la parte superior y aquí abajo tiene un este impulsor la bomba este es el depósito de toda esta área y aquí por aquí en esta parte es donde entra el condensado hacia el depósito aquí podemos ver unos pequeños dientes plásticos que esto sirve como filtro y este viene siendo el flotador este tiene su posición y activa un microinterruptor dependiendo el nivel de agua dentro del depósito este impulsor ¿sí? se impulsa por la cantidad de condensado que hay en el depósito ¿sí? que ese impulsor es prácticamente impulsado válgame la redundancia por el motor ¿sí? que está alojado en la parte superior de la bomba por la misma velocidad centrífuga a la cual gira el motor el impulsor también gira en esa misma velocidad y chupa succiona el condensado ¿sí? de la parte baja del depósito ¿sí? a diferencia de la de pistón ¿sí? la de pistón puede jalar la columna de agua desde el depósito a la bomba en el caso de las centrífugas que por su ingeniería tienen que por la misma velocidad de centrífuga del impulsor jala el agua y la hace pasar a través del impulsor y sale por este conector hacia la descarga normalmente estas bombas de tanque son bombas ¿sí? con un motor mayor y un depósito ¿sí? que acumula mayor cantidad de condensado pero en el plano vertical estas bombas no vencen más de 5 metros ¿sí? les menciono esto porque típicamente los instaladores piensan que porque la bomba es más grande va a tener mayor distancia o impulsión en el plano vertical del condensado y eso no es cierto este es el impulsor que está internamente en la bomba ¿sí? este que es impulsado a través de la salida de la cámara de compartimiento a través del impulsor las bombas centrífugas no se pueden autocebar lo que significa que el impulsor necesita agua para funcionar ¿sí? las bombas centrífugas no son ideales para alturas elevadas o grandes distancias sin embargo son buenas para mover grandes caudales esta es la bomba centrífuga tenemos la bomba de pistón la peristáltica y la centrífuga estas dos la centrífuga y la de pistón son los más comerciales las de pistón son silenciosas pequeñas no deben funcionar en seco mucha flexibilidad en la instalación muy adecuadas para alturas elevadas y solo agua limpia la centrífuga el nivel de ruido es alto es ruidosa caudal de flujo elevado y para sistemas de gran capacidad de condensado o en este caso esta bomba la centrífuga de Aspen puede aceptar básicamente hasta cuatro conexiones de cuatro diferentes evaporadores normalmente por su construcción la bomba centrífuga no puede jalar la columna de agua como la de pistón por lo cual siempre la bomba centrífuga se tiene que colocar debajo del evaporador y el condensado se tiene que hacer llegar por gravedad al cuerpo de la bomba por eso aquí tiene cuatro conectores la bomba por lo cual la bomba de pistón a diferencia de la bomba centrífuga ustedes pueden colocar el cuerpo en una posición superior arriba del evaporador y la bomba puede jalar la columna de agua en el caso de la centrífuga no siempre se tiene que colocar abajo del evaporador únicamente la bomba se va a colocar arriba del evaporador hablando de la bomba centrífuga cuando hablemos de un evaporador tipo cassette normalmente los evaporadores tipo cassette dependiendo el fabricante incluyen ya de fábrica la bomba de condensado dentro del cassette pero esa bomba de condensado solamente vence en vertical 30 o 50 centímetros para librar el cuerpo del cassette de ahí el condensado se drena por gravedad ahí en ese caso en esa aplicación específica se pudiera colocar la bomba centrífuga arriba del cassette alimentar el condensado a través de esa bomba que viene dentro del cassette hacia la bomba centrífuga y de ahí la bomba centrífuga descargar a una distancia mayor en el plano vertical solamente así de lo contrario siempre van a tener que colocar la bomba centrífuga abajo del evaporador características técnicas de la bomba orange la mini orange la pueden ustedes utilizar en capacidad de equipo desde 6.000 BTUs o menos hasta 54.000 BTUs llámese esto de media tonelada o menos hasta 4.5 toneladas el voltaje puede ser en 115 o 230 volts el caudal máximo 12 litros por hora a 0 metros de succión y altura máxima 10 metros en vertical la maxi orange va de 5 toneladas hasta 13 toneladas en capacidad de equipo 115 o 230 35 litros por hora a 0 metros de succión y en vertical pueden vencer hasta 15 metros aquí les voy a mostrar esta es la mini orange la bomba mini orange que es esta que estoy moviendo y esta es la maxi orange en cuerpo prácticamente es diferente y esta es la bomba que se recomienda para equipos arriba de 5 toneladas en el caso de la bomba mini orange esta es la única versión de bomba de pistón que incluye dos depósitos el depósito que es el depósito típico que es para tipo mini split que trae su manguera de la charola usted la conectan aquí y de aquí conectan hacia la bomba la bomba mini orange o maxi orange es la única que trae dos depósitos la diferencia de esos porque trae dos depósitos es básicamente porque el depósito que no viene ensamblado este viene dentro de la caja si viene como extra este depósito a comparación del depósito que viene ya ensamblado no trae este conector que ven ustedes a su izquierda o tal vez a su derecha de su pantalla si este conector donde estoy moviendo el dedo este conector no lo trae este aquí está el conector de salida que es este y este depósito extra no trae este conector de entrada solamente trae el de salida pero aquí ustedes pueden ver esta ventanita si ustedes colocan la tapa del depósito el filtro la tapa del depósito del flotador este depósito ustedes lo pueden meter directamente a la charola una aplicación típica un tipo casete un fan and coil que no tiene manguera de drenaje ustedes lo pueden meter directamente a la charola arman su bomba y aquí automáticamente va a entrar el condensado a través de esta de esta ventanita y va a empezar a mover el flotador y la maxi orange es la única bomba que trae este depósito estos son todos los accesorios la mini aqua que esta es una bomba que en el cuerpo es un cuerpo un poco más estilizado si es un cuerpo más delgado trae exactamente los mismos accesorios que la mini orange si en el kit de instalación y lo que viene siendo el cuerpo es un cuerpo más estilizado más delgado si la conexión del arnés del arnés viene por estos conectores rápidos si este es el conector eléctrico aquí trae este arnés que trae dos flechitas en una de sus caras que tienen que coincidir las flechitas para poder hacer la conexión esta bomba para instalación es mucho más rápida que la bomba mini orange si esta ya aquí está conectado el depósito y aquí está conectada la parte eléctrica aquí solamente voy a conectar hacia la parte de conexión en nuestra tablilla del evaporador y hacemos las conexiones de manguera si trae menos menos este puntos de unión si la instalación es mucho más rápida y cuando tenemos tengamos el problema de que el cuerpo de la bomba de la mini orange no cabe dentro del equipo y tenemos que meter la bomba y el depósito dentro del evaporador esta versión de bomba la mini aqua es la mejor elección tenemos la mini la maxilime esta bomba es tipo codo si la succión está en este punto y la descarga en este punto el depósito aquí se puede desarmar si pero esta bomba trae canaleta usted la caja de la bomba es casi de largo un metro porque ya incluye la canaleta si aquí viene en este codo viene la bomba si en capacidades la mini lime es exactamente igual que la mini orange y la maxilime es exactamente igual que la maxi orange si esta aquí ustedes pueden ver la bomba aquí viene la canaleta por aquí pueden ustedes hacer pasar las tuberías aisladas hacia la condensadora el cableado el cableado eléctrico del evaporador a la condensadora de la bomba la manguera de descarga de la bomba también si a través de la canaleta y queda completamente oculta toda la bomba y y la instalación hacia la condensadora si aquí tenemos un falso techo aquí también trae el conector para poder ocultar el orificio en el falso techo y también aquí se trae un accesorio para ocultar la conexión de la carcasa del evaporador a la canaleta de la bomba queda un trabajo bastante profesional si y completamente oculto esta es la mini blanca esta bomba eh eh mini blanca esta eh es muy práctica esta bomba esta es la única bomba de pistón que no trae eh el tubo de vinil si esta bomba ustedes la pueden desarmar este aquí trae un un conector si de este lado y de este lado también ustedes lo oprimen y sacan toda la tapa completa si y este esta bomba ustedes pueden desarmar completamente el depósito para mantenimiento para lavarlo el filtro también lo pueden desmontar si y vuelven a montar el depósito el flotador viene de fábrica ya instalado en su posición correcta no se puede manipular y aquí ustedes pueden montar el depósito de nueva cuenta es un depósito de mayor capacidad si y la conexión de manguera de las charolas la meten en este punto si ese 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 condensado va a ir a dar directamente al depósito y descarga por aquí este es el conector donde ustedes tienen que colocar la manguera si la descargan si es muy práctica esta queda eh tiene las mismas características que la mini orange y la mini agua de seis mil a cincuenta y cuatro mil vtus doce litros por hora y diez metros en vertical y queda en la parte baja del evaporador normalmente hay algunas marcas que ya traen unas pequeñas eh puertitas eh que vienen marcadas ustedes nada más las eh con cuidado las quitan y por ahí sacan la manguera y la meten directamente a la bomba si esta bomba centrífuga pues esta versión de bomba ustedes la pueden montar en pared con estas orejas o también trae estos accesorios si en la bolsa de accesorios de montaje ustedes quitan este tornillo zafan completamente el depósito y colocan esos accesorios en estos dos puntos aquí ustedes pueden montar la bomba también suspendida en varilla roscada si la pueden colocar en una base o en pared trae también su mirilla de nivel para que esté bien nivelada la bomba no 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 quede por ahí en desnivel y esta parte este arnés trae una cubierta que se sujeta con tornillos este es el arnés eléctrico de igual manera trae los cuatro cables los dos negros son para alimentación eléctrica si y trae los dos para la alarma así que es morado y gris y trae también el cable de tierra el arnés entonces es una bomba de nivel de ruido muy bajo si trae este su punto para arrancar o parar la bomba si su botón de arranque o pare en este caso para evitar el retorno de condensado hacia la bomba si una vez que descarga la bomba y que para para evitar que la columna de agua que queda en la descarga a través de la manguera evitar que se retorne hacia el depósito que haya un rebalsamiento del condensado este conector es un conector en el cual la descarga trae una válvula check esa válvula check evita que se retorne a la columna de agua el depósito esa válvula check trae conector para manguera de un cuarto o trae conector también para manguera de tres octavos y esa ese ese conector que aquí lo podemos ver está la válvula check ustedes pueden desmontar la válvula check en caso de que ustedes tengan que cambiar la bomba solamente desconectan la válvula check con la manguera quitan la bomba y con y reemplazan por una bomba nueva ¿sí? y solamente conectan la válvula check esto es un tema de para dar un mayor servicio más rápido aquí podemos ver la diferencia de de flujo de condensado si si conectamos a un cuarto la con manguera de un cuarto aquí podemos ver a una altura de sembrómetros nos da 300 litros por hora y con el conector de tres octavos a cero metros nos da 550 litros por hora ¿qué nos quiere indicar esto? que si yo conecto el de tres octavos el flujo de condensado que voy a poder descargar va a ser más rápido porque tengo una mayor apertura en el conector de descarga aquí lo que les decía los conectores para poder montar en este en en este en varilla roscada y aquí lo recomendable es que se pueda una evitar ¿sí? algunos pasos por ahí que se doble la manguera y también colocar algunas trampas tipo sifón para evitar que se devuelva la columna de agua hacia la bomba de igual manera tiene una válvula check a la descarga de la bomba pero ahí lo importante es poder hacer un sifón ¿sí? aproximadamente a unos dos tres metros hacer el sifón y evitar que se regrese a la columna de agua estos son algunos puntos importantes de lo que hemos estado hablando la posición del depósito siempre tiene que ser de manera horizontal la distancia entre el depósito y la bomba a través del cable sensor siempre se tiene que respetar son 1.5 metros no se puede cortar el cable sensor o empatar con algún otro cable ¿no? porque básicamente los datos que vimos de diseño de la bomba tanto en altura en vertical y flujo de condensado si nosotros cortamos el cable sensor va a ser otra bomba completamente diferente y pues no se van a cumplir con las especificaciones aspectos el flotador pues siempre con el imán hacia arriba siempre y respetar la dirección de succión y descarga de los conectores de la bomba de igual manera siempre colocar el tubo de vinil en el respiradero siempre señores y las conexiones también de manguera con sus hinchos plásticos un punto importante para asegurar 100% en la operación correcta de la bomba de condensado y evitar que se pierda la columna de agua entre el depósito y la bomba es asegurar siempre esa columna de agua y la pérdida de la columna de agua en la instalación de las bombas de condensado de pistón es un efecto que le llamamos el efecto sifón Aspen tiene patentado un accesorio que viene en todas las bombas de pistón dentro de la caja que es este accesorio que es el dispositivo anti-sifón este es el empaque que actualmente trae anteriormente era ese empaque gris que ven en el slide y es este conector color naranja que ven ustedes aquí por ahí siempre pregunto oye si colocas el dispositivo anti-sifón en la bomba y me dicen ¿cuál es? le digo mira es este yo pensaba que era un conector para las mangueras un cople para unir no señores este tiene una función que evita el efecto sifón en la operación de la bomba este dispositivo está patentado por Aspen se introduce en el tubo de descarga por encima del nivel de drenaje y permite que la descarga finalice independientemente si al final del tubo está por encima o por debajo del nivel de agua de la bandeja de drenaje para poder entender este punto aquí podemos ver la bomba cuando está trabajando y cuando la bomba para si podemos ver aquí la columna en la descarga si la bomba si la descarga está en un plano abajo del plano horizontal del evaporador eventualmente nosotros tenemos fuerzas que actúan al momento que nosotros instalamos nuestra bomba de condensado en la charola actúa la presión atmosférica al igual que en el depósito a través del respiradero ahí está actuando la presión atmosférica y en la descarga a través de la manguera está actuando la gravedad si esto es mecánica de fluidos en el cual nosotros tenemos una fuerza que está actuando en la manguera de descarga es la gravedad y la otra también es la fricción a través del flujo laminar de lo que viene siendo el condensado y la fricción que se genera en la manguera en este caso es bien importante considerar esto porque aquí lo vamos a explicar de mejor manera para que ustedes lo puedan ver y entender sin problema aquí va es un pequeño video sin audio porque instalar dispositivo antisifón sí válvula antisifón instalada la unidad de aire condicionado se pone a funcionar y empieza a generar condensación el agua empieza a llenar el depósito sí la la bomba se autoceba alcanza un determinado nivel la bomba y se pone en marcha siempre debe haber agua el lado de succión nunca debe estar vacío sí en este punto y descarga la bomba el agua continuará circulando gracias a la diferencia de presión entre la bandeja condensada y el final del tubo de impulsión la bomba no está cebada y se deberá autocebar de nuevo autocebar es que dentro de la manguera exista columna de agua durante ese proceso de autocebado esta situación producirá ruido calor y desgaste prematuro en la bomba las bombas de pistón utilizan agua de condensado como lubricante si la bomba funciona sin agua el pistón se deteriorará hasta el punto de no funcionar pudiendo no autocebarse sobrecalentarse y dejar de funcionar o perder compresión cada vez que una bomba funciona en seco teniendo que autocebarse pierde compresión rápidamente al 100% este es un efecto importante la bomba aún funcionará pero sin capacidad de compresión y sin poder bombear el agua condensada ¿cuál es la solución? instalar el dispositivo antisifón este dispositivo se coloca en la manguera de descarga en la línea de descarga por encima de la bandeja de condensados de la unidad de aire acondicionado ahora la bomba se pondrá en marcha cebada con agua y lo que va a asegurar este dispositivo antisifón en la descarga es que se mantenga siempre la columna de agua entre el depósito y la bomba y no se pierda la columna de agua hasta el dispositivo antisifón y así es como vamos a asegurar nosotros que la columna siempre se mantenga en la succión de la bomba ¿sí? este dispositivo antisifón se coloca vamos a decir esta es la descarga de la bomba aquí pueden ver que trae unas pestañitas el dispositivo del otro lado trae un pequeño orificio y si ustedes pueden ver a través del dispositivo está completamente hueco no trae nada ¿sí? como referencia que las pestañitas apunten siempre a la descarga de la bomba así si la bomba está así las pestañitas tienen que apuntar hacia la descarga de la bomba ¿a qué distancia de la bomba en la manguera de descarga voy a colocar el dispositivo antisifón máximo 10 centímetros en 10 centímetros corto la manguera y coloco manguera ¿sí? la descarga aquí y acá y ya queda completamente conectado el dispositivo antisifón obviamente ahí colocan cinchos plásticos para sujetar la manguera y lo que hace aquí el dispositivo antisifón es que el diámetro de la manguera y el diámetro del dispositivo se reduce ¿sí? el diámetro del dispositivo y genera una este por la misma capilaridad del agua genera o evita que la columna se pierda al momento de descargar el condensado de la bomba y asegurar que siempre exista columna de agua desde el dispositivo antisifón hasta el depósito y así van a asegurar que su bomba trabaje al 100% sin reducir la vida útil sin desgaste sin sobrecalentamiento y no incrementar el nivel de ruido de la bomba porque esté trabajando en seco ojo siempre una referencia bien típica si la bomba está haciendo más ruido de lo normal es porque está arrancando en seco otro punto importante es el velcro este velcro que ven ustedes aquí este es para fijar el depósito para evitar la torsión en la manguera pero también les sirve a ustedes para que fijen la bomba si la bomba se puede colocar así se puede colocar así se puede colocar así se puede colocar así el depósito siempre en el plano horizontal si la bomba prácticamente con que respeten ustedes las succiones de la descarga la pueden colocar de cualquier manera si pero si la colocan en una superficie horizontal normalmente las superficies en el equipo pueden ser superficies plásticas o metálicas llámese una bandeja al momento de operar la bomba genera ruido y vibración si nosotros colocamos directamente el cuerpo de la bomba a esa superficie se va a magnificar el ruido y la vibración es una superficie plástica o metálica entonces este velcro lo que nos va a ayudar aparte de fijar la bomba el cuerpo de la bomba si estas estas partes este este es un papel la parte blanca si ustedes la quitan en la parte de adentro trae un pegamento de igual manera si ustedes la separan de esta manera es el velcro este velcro lo que hace es que fija la bomba pero aparte también rompe el puente acústico entre la superficie en la cual nosotros estamos montando la bomba la superficie plástica y el cuerpo de la bomba rompemos el puente acústico y evitamos que se magnifique ese ruido y esa vibración las bombas de condensado no son un accesorio son un componente esencial en una instalación profesional el tubo de vinil que les mencionaba Aspen lo comercializa y ustedes lo pueden adquirir a través de TIP el tubo transparente es de un cuarto tres octavos o media tenemos también rollos de un cuarto tres octavos media cinco octavos en transparente con reforzado con hilos reforzados en la manguera que es de pared gruesa y también lo tenemos en color negro también de un cuarto a cinco octavos de igual manera esta es la gama de herramientas de J-Bag y ahí tenemos enderezadores de tubería la herramienta para hacer el flare en las conexiones de entrada y salida del evaporador o de la condensadora bombas de vacío recuperadoras de refrigerante vacuómetros de bolsillo manómetros el manifold de manómetros de alta y baja con sus mangueras cortadores de tubería dobladores expansores de tubería prácticamente la gama de herramientas es una gama muy amplia señores pues ya nos alcanzó el tiempo y pues básicamente les agradezco por el tiempo compartido y también por la disposición por parte de ustedes alguna pregunta duda comentario al respecto con toda confianza le podemos dar los siguientes cinco minutos a reserva de sus preguntas de sus Si hay alguna pregunta, con toda confianza. De igual manera, la presentación que pudieron ver ustedes ahorita, esa presentación es posible compartirla. Sí, igual pueden recurrir a nuestro distribuidor TIP y con toda confianza les puedas compartir esta presentación. Una pregunta. Adelante. Si nos afecta mucho si no ponemos el accesorio anti-sifón. Definitivamente, el accesorio anti-sifón por eso viene dentro de la caja. Sí, para que ustedes lo puedan instalar junto con la bomba. ¿Por qué? Porque normalmente en operación continua de la bomba, lo que vas a asegurar aquí es que siempre exista la columna de agua en la succión. De lo contrario, pudiera ser por alguna fuga en las conexiones de manguera o que se esté dando el efecto sifón en la misma instalación, que es un efecto que no pasa en el primero o segundo ciclo de operación inicial de la bomba, sino constantemente en la operación. Básicamente, con eso te vas a asegurar que ese efecto no prevalezca en tu instalación. Bueno, yo creo que ya quedó todo claro. Bueno, igual en caso de haber alguna otra pregunta, alguna duda, pues se pueden comunicar directamente con alguno de nuestros asesores o ingenieros de venta, que igual lo pueden sacar de la duda que tengan. Y también se les puede brindar la presentación, como comentó Rodrigo, también se les puede hacer llegar para seguir aclarando cualquier comentario o duda que pueda surgir posterior a esta presentación. Bueno, no queda más que agradecerte, Rodrigo, por apoyarnos con esta presentación, con el webinar, con información muy interesante e importante para tomar en cuenta al momento de realizar una selección para las bombas en las instalaciones. Estamos seguros de que les dará de mucha ayuda a nuestros contratistas. Igual no está de más comentarles que los productos que mencionó Rodrigo durante la plática los puedan encontrar en nuestras sucursales y que se pueden acercar al mostrador para solicitar asesoría en su selección en caso de requerirla. Otro comentario, Rodrigo, de tu parte. Sí, básicamente que los videos de la instalación de las bombas como soporte normalmente los presentamos aquí en este tipo de charlas, pero pues básicamente por el tiempo no los consideré, pero ustedes lo pueden bajar de YouTube, solamente colocan bombas Aspen o Mini Orange o Mini Aqua, Mini Blanc y en YouTube pueden ver ustedes los videos de instalación de las bombas. Es una guía visual de cómo pueden hacer las conexiones de la mejor manera posible. De igual manera, pues sí, pueden recurrir a mostrador en TIP para cualquier ayuda, ya sea técnica o también de apoyo. Prácticamente la otra también es que pueden visitar nuestra página, aspen.com y de ahí también hay un selector muy fácil para las bombas de condensado. Ustedes llenan la información y les sugiere la mejor bomba. Igual también pueden bajar fichas técnicas, los manuales de instalación. De igual manera, si requieren los manuales de instalación con tal confianza, pueden contactar al personal de mostrador en TIP y les hacemos llegar la información como tal. Claro que sí, con mucho gusto. Cualquier cosa ahí se les puede apoyar directamente al mostrador. También aprovechamos para comentarles que pueden encontrar también en YouTube las sesiones previas, del ciclo previo de webinars, así como los que ya van al corriente. Entonces, ahí pueden ir checando las sesiones que ya hemos tenido para repasar alguna sesión y sobre todo para que también las puedan compartir con sus equipos de trabajo, porque así como es la sesión muy interesante que tuvimos con Rodrigo, se han tenido otros temas también bastante interesantes. Bueno, pues si nadie más tiene algún otro comentario, alguna duda que decir, les quiero agradecer por acompañarnos y esperamos poder contar con su presencia en la siguiente sesión, el próximo martes 27. Muchas gracias de nuevo y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.